Pensemos de forma lógica. Si tú eres un minorista con tres tiendas en una región y luego tienes también tres proveedores para tres productos distintos que vendes en cada tienda, no tiene mucho sentido que utilices tres camiones para recoger cada producto en su origen y cada camión haga ruta recorriendo las tres localidades de tus tiendas. La lógica también nos dice que cada vez tiene menos sentido almacenar inventario si tus proveedores pueden manejarlo por ti. Es ahí cuando se empezó a popularizar el concepto de cross-docking que vino a solucionar el exceso de los gastos de transporte y almacenamiento. Si quieres descubrir cómo, quédate aquí. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Eficiencia. Episodio número 81. El cross-docking. Cuando vas a la guerra necesitas tener papel higiénico, botas y municiones en el lugar correcto y en el momento correcto. En otras palabras, se debe ganar la guerra mediante una logística superior. Tom Peter. En nuestro ejemplo anterior resulta más eficiente realizar un recorrido directo a un centro de distribución donde cada proveedor lleve su carga. Esta se redistribuye dentro del centro para ser entregada a tres transportes y cada uno vaya a una sola tienda. Eso reducirá significativamente el recorrido total, el tiempo de entrega en cada tienda y por lo tanto el servicio al cliente. Con el agregado de que no tienes que almacenar el producto en inventario en el centro de distribución. Definitivamente todo tiene que estar muy bien organizado para que este proceso funcione como un reloj suizo. El cross-docking se ha utilizado durante siglos, pero no se hizo popular hasta principios del siglo XX. En la década de 1930, el ejército estadounidense empezó a utilizar el cross-docking para abastecer a sus tropas durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército necesitaba una forma de llevar alimentos, municiones y más suministros al frente de manera rápida y eficiente. Después de la guerra, se fue popularizando en el sector de transporte por carretera, específicamente en operaciones de carga consolidada. En la década de 1980, empresas como Walmart y Target comenzaron a utilizar el cross-docking para llevar los productos a sus tiendas más rápido. Esto les ayudó a reducir los costos de inventario y mejorar su servicio al cliente. También en Asia, la revolución de la calidad total de Toyota llevó a los japoneses a utilizar este mismo método. Para 2014, casi la mitad de todos los almacenes de Estados Unidos realizaban cross-docking. Hoy en día, el cross-docking es una práctica muy común en muchas industrias, incluidas la venta minorista, la fabricación y la distribución. Es una herramienta valiosa para las empresas que buscan mejorar la eficiencia de su cadena de suministro y reducir sus costos. Según el informe de Cross-Docking Services Marketing 2019 de Transparency Market Research, el mercado global de cross-docking para 2020 llegó a ser de 200 mil millones de dólares y para 2030 llegará a los 340 mil millones de dólares. Una definición amplia de cross-docking es la transferencia de bienes materiales de un transportista entrante a un transportista saliente sin que los bienes o productos ingresen al área de almacenaje o queden almacenados en inventario. De esa forma, los productos cruzan los muelles desde la zona de recepción hasta la zona de expedición. La realidad es un poco más complicada que esta definición, ya que existen varias versiones de cross-docking. Comúnmente, el transportista normalmente del fabricante tiene un alto grado de responsabilidad para que el cross-docking en las instalaciones de sus clientes sea exitoso. Una parte del éxito del cross-docking reside en lo siguiente. Sabemos que la recolección y el almacenamiento consumen la mayor parte de los costos en una operación de almacén. Si esas dos actividades se pueden eliminar, entonces la productividad se dispara. La práctica de cross-docking también libera espacio en el almacén y acelera el servicio al cliente. Algunas operaciones de almacén de gran volumen están diseñadas para cruzar automáticamente. Los centros de distribución de Walmart, Amazon y otras grandes empresas reciben cajas de los proveedores y las colocan desde el camión de entrada en un sistema transportador de alta velocidad. Muchas de esas cajas continúan fluyendo hasta el camión que espera para ir a un supercentro Walmart o áreas de despacho de Amazon. Esos artículos no se pueden recoger ni guardar en un almacén. Sin embargo, la mayoría de las operaciones de almacén no pueden darse ese lujo de un flujo de cajas de gran volumen como estas grandes empresas. Si realizan cross-docking, tienen que hacerlo de la forma antigua. Programan la entrega entrante de sus proveedores para que coincida con la entrega saliente. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y es mucho más fácil si existe un control central de los pedidos y el inventario. Algunos minoristas realizan cross-docking para un porcentaje de sus productos utilizando algún sistema centralizado de control. Un grupo central tiene visibilidad de cada orden de compra entrante y puede asignarla dinámicamente a un transporte de salida cuando llega. Por el otro extremo, algunas ubicaciones puramente de cross-docking se configuran como áreas de preparación y no están destinadas a cargar inventario. Generalmente funcionan para recibir una carga completa desde un centro de distribución de un área metropolitana y dividirla en el cruce de cargas de entrega local o regional. Muchas empresas recurren a sus operadores 3PL para gestionar operaciones de cross-docking. Otros usan centros mixtos. Un sistema sofisticado de gestión de almacenes puede ayudar, pero la tecnología más avanzada es inútil sin mucho trabajo inicial. Para ejecutar una operación de cross-docking viable, las empresas deben empezar a establecer los procesos con estas prácticas. Primero, demanda razonablemente predecible. Sin conocer la demanda, resulta difícil dimensionar y preparar personal y equipos para la operación. Productos apropiados. Idealmente, los productos involucrados deberían tener métodos de manipulación únicos, estandarizados y eficientes, para lo cual hay que involucrar y homologar a los proveedores. Proveedores confiables y eficientes. Los proveedores deben entregar los pedidos completos a tiempo y en plazos reducidos. Para hacer esto, tú como cliente debes brindar a tus proveedores un patrón de pedidos estable e idealmente cargas de un solo SKU de gran volumen. Proveedores de servicios expertos. Por ejemplo, un servicio de transporte rápido confiable y consistente es imprescindible. Sistemas avanzados. El cross-docking se ve facilitado por sistemas sofisticados que incluyen avisos de envío automatizados, sistemas de gestión de almacenes y de patios, un sistema de gestión de cross-docking y capacidades de seguimiento y localización. Diseño y disposición de las instalaciones. Las puertas e instalaciones de entrada y salida deben diseñarse para maximizar la eficiencia. Y por último, visibilidad. El fácil acceso a las entradas y salidas del día permite que un centro de distribución las pueda balancear de manera oportuna. Esta pequeña lista de las bases para establecer el proceso requiere un recorrido de varios años para aprovechar todos los beneficios del cross-docking. Las empresas pueden y deberían empezar a realizar cross-docking de forma oportuna sin tener todos los elementos perfectamente instalados. Para las empresas que buscan lograr el próximo gran avance en la productividad de sus centros de distribución, merece la pena empezar a considerar la implementación del cross-docking. Recuerda que si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!